Vene, vene, vene que me arregle el coche ahora Chihuaca Chihuaca, he tocado el classo No he hecho... Para llamarte, cabra ¿Te vas a eso? Me voy a eso, sí ¿Y te vas a bailar eso? Ahora veo quién va a bailar Es que tenía otra cosa pensada Olivia, vete con el Isidro que te va a dar un paseo increíble Súbete, Olivia Recuérdate, ponte medias